Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos esta vez a Resident Evil 2 Después del gameplay que enseñaron, del remake que van a hacer de este mismo Resident Evil Me entró un hype brutal por jugarlo y por traerlo por el canal Cuando yo jugué a este juego era muy 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 pequeñín, no me lo llegué a pasar nunca Lo jugaba en casa de un amigo, vale, y según tengo entendido es uno de los mejores Resident Evil que han sacado Vale, con lo cual he decidido traerlo por el canal con el motivo del remake que van a sacar como todos o muchos de vosotros ya sabréis Así que bueno gente, si lo queréis ver a modo de serie, apoyar el vídeo con vuestro licazo, vuestro comentario Suscribiros si lo estáis, para more, de algo me acuerdo, de poquita cosa, pero de algo me acuerdo Vamos a jugar la parte de Leon, vale, y a ver que tal, porque ya sabéis que esta Resident Evil tenía dos partes, por así decirlo Si empezabas a jugar como Leon, hacías una parte y luego si guardabas partida en el final, creo, y empezabas a jugar como Claire, que es la chica del juego Hacías, por así decirlo, como la misma historia, pero desde otra perspectiva, vale, en este caso vamos a jugar la historia de Leon A Vale, si no me equivoco sería como habría que llamarlo Así que bueno gente, sin más, empezamos, como os digo, me acuerdo de poquitas cosas, sobre todo al principio del juego Pero luego ya, de poquito más Así que vamos a ver que tal se nos da, empezamos nueva partida en dificultad normal Lo estoy emulando en PC, vale, en un emulador de Play 1, por ahí sabéis que este juego era de Play 1 Vale, y otras plataformas, que ahora mismo no me acuerdo cuáles, pero yo lo jugué en la Play 1 Así que sin más, empezamos, juegazo de Resident Evil 2 Si veo que os molan este tipo de juegos clásicos, vale, de survival horror, de la época dorada de los survival horror Que podría denominarse la época de la Play 1, ¿no? Eh, podríamos ver de traer el Resident Evil 3, de traer el Dino Crisis 2 Jugué al 1 también, pero el 2, sí que os puedo decir que me lo pasé un mogollón de veces Y es uno de mis juegos favoritos de estos tiempos, ¿vale? De la Play 1 y tal Así que podríamos verlo, todo depende de vuestro apoyo, ya lo sabéis Así que sin más, me dejo de enrollar y empezamos Vamos allá Madre mía, que ganitas tenía, locos Un incidente bizarro ocurrió en los extranjeros de un suburbio americano llamado Raccoon City It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus A mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated Producing bio-weapon experiments The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation in the affair The case was apparently closed thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished ¿Cómo le gusta experimentar a Umbrella, eh, locos? Madre mía Ahí va el buen lío, loco Me acuerdo que estas cinemáticas por aquel entonces era como... Era increíble, ¿sabes? Decías, loco, esto parece una película, ¿sabes? Y mirar ahora los gráficos de la cinemática Para aquel entonces era brutal esto, la verdad ¿Qué tal? Tenía yo cinco años cuando salió este juego Man, what a mess What could have done this? What was that? León, noob, por aquel entonces, ¿no, eh? What are these things? All right, that's far enough Don't move Don't move Don't move No! Es que esto, loco La verdad es que poquitos juegos Te presentaban este tipo de cinemáticas Por aquellas, ¿eh? Que malas dos partes Está muy bien pensado también, locos Por aquellas, no lo hacía nadie Ningún juego Era como algo muy innovador ¿No? Ok What's going on? I arrived in town And the whole place went insane Great, the radio's out You're a cop, right? Yeah, first day on the job Great, huh? Name's Leon Kennedy Nice to meet you Mine's Claire Claire Redfield I came to find my brother, Chris Cris Tres and evil Eh, tenían un huevaco de puertos Un montón de llaves Un montón de puertas Que no podías abrir en un principio Luego tienes que volver Sure Osea que a ver que tal se da There's a gun inside Better take it with you Better take it with you No 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 Look out No 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 Si, espérate La gasilinera que es infectada Por una cosita Veis como se separan Los dos capillas Ok Y aquí empieza la pesadilla, gente Let's go Vamos allá Que nervios Wow, que mítico loco Que mítico, friends Vamos allá En estos Resident Predominaba mucho el El ahorrar balas, eh? Osea que Vamos a intentarlo, obviamente Esquivando a toda esta gente Y let's go Vamos allá Aquí entro, se conseguía O estoy yo equivocado La ballesta como Claire Y la escopeta como Leon, creo No, no, no No, no No, no 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 Aquí creo que se liaba, ¿puede ser gente? Moni... Aquí pillamos... Que no van a hacer falta Vale, porque vamos a limpiar esto y a pillar la juventud Lo sabía, sabía que aquí se pillaba la... la escompensa Y se acerque el loco Cuidado, cuidado Vale, ya está Aquí pillamos más balitas De todo esto del comienzo me acuerdo un poco, locos Pero... Ya llego, tengo como... Como laguna, ¿sabes? Me acuerdo de... de... de cosas salteadas Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, vamos a pillar la escopetilla del pobre hombre Sí que ha durado el pavo, ¿eh? Ha dejado de respirar Ha dejado de respirar Vale, tenemos escopeta Perfecto Vámonos de aquí Como mola el tío, la verdad Estos de Sineville eran... Eran otra historia Para que había balitas, si no me equivoco Ahí está Vale Y... vamos a hacer limpieza por aquí Cuidado Vale Ese está vivo creo, ¿no? Ajá Vale Cargamos Cuidado Bien, bien Vale Ahorrando... estoy intentando ahorrar todo lo que puedo de balas, ¿no, gente? Todo lo que puedo de balas Aquí había balitas, creo ¿Puede ser? ¿No? ¿No hay balas? Pues no, no hay balas No hay balitas Vale Vale Aquí sí, creo, ¿no? Ahí ¿Veis? Sabía yo que por aquí había munición Escondida Vale, pues a ver... Aquí tenemos un serio problema Bajamos Y corre Eso es Vale Y nos vamos Uff... Estoy jugando con mando, por cierto Vale Porque para el tema de esquivar los zombies y tal Casi que mejor que el teclado Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que ganitas tengo del remake, gente Vosotros, imagino que igual, ¿no? Tiene una pinta Tú que flipas Para atrás No sé si Está apalmado ya Mierda Tenía que morder uno, loco No hay señales de vida Por aquí no había nada, ni un cargador escondido, loco ¿En serio? No hay señales de vida Qué nostalgia, locos No aparece Nos vamos Y ahora ya estaríamos en la puerta de la comisaría, puede ser O no Uy, uy Uy Uf, madre mía, lo estoy pasando mal, eh, gente Para esquivar aquí Mamma mía Vale Y aquí podríamos ir por dos zonas O esta o esta Lo que pasa es que aquí hay zombos Bajamos por aquí Y aquí había una zona en la que había una hierba escondida Si mal no recuerdo También lo estoy emulando en Play 1 aquí, ¿no? Ahí está ¿Veis? Es que hay cositas de las que me acuerdo Tú no hay, loco En otros emuladores Lo puedes emular a lo mejor un poquito más de calidad Pero tiene problemas con el audio Y demás Pues hemos llegado Esto es mitiquísimo, loco Mitiquísimo Está cerrada electrónicamente Vale Una fuente antigua Aquí hay algo escrito Para tener la llave Para abrir tu corazón Esperaré al unicornio La bella bestia Acertijos Ya empezamos con los acertijos, eh Además de entrar, loco Unición Me viene que flipas Vale Esto tinta ¿Puede ser? Aunque de momento no vamos a guardar Y el ordenador Control de cerraduras Puerta del estímulo Cerradas Abrir la puerta con la tarjeta Llave Vale, necesitamos una tarjeta Y esa tarjeta, si no me equivoco Nos la daba Un poli Que no sé si estará aquí Está aquí Oh, man Oh, man Who Who are you? Oh Oh You must be the new guy Leon Sorry, but It looks like Your party Has been cancelled What happened? About two months ago There was this incident Involving zombies Involving zombies In a mansion Located in the outskirts Of this city Chris 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 And the other star's members Discovered that Umbrella Was behind everything They risked their lives To reveal the truth But no one Believed them Not long after that All this Started to happen Hang in there Don't worry about me Just rescue the survivors In the other rooms Here Take this keycard You should be able To unlock the doors In the hall with this Now go But Just go Fine Alterado But I'm coming back for you Just hold on Este poly Que está mordido Sale en el En el gameplay Del remake No sé si lo habréis visto Vale, pues este pavo Nos ha dado la tarjeta Ya para abrir Todas las puertas De aquí Y se han cerrado En la habitación Por cierto Vale Utilizamos la tarjeta Y abrimos las puertas Perfecto Y a partir de aquí Me acuerdo de poco, eh Me acuerdo de poquito, locos Como os he comentado antes De cosas Random Pero poco más Como del leaker Que te sale No me acuerdo muy bien Si queda mucho Pero Entra aquí Puedo entrar aquí Surprendeo Uuuu Que cerca Vale, esto está infestadísimo De zombos No me acuerdo muy bien Donde estoy Cerrado Hay un corazón grabado Debajo del ojo De la cerradura Este se levanta ¿No? Pues no No se levanta Vale Más hierbas Voy a coger Voy a coger una más Y a ver Qué es lo que tenemos Por aquí Locos Otra hierba De momento la dejamos ahí Cerrado desde el otro lado Vale, pues aquí habrá que venir más adelante Porque ahora mismo Nada El tema va a ser salir de aquí Sin que nos muerdan, eh Vamos a tener un problemita Un problemita gordo Porque está infestado de zombie Loco Este cuidado Que se levanta Míralo Le di loco What the fuck Bueno, uno menos Aquí de momento nada Creo que en esta sala Había una caja fuerte En la oficina de ahí Me suena de algo Atrás Qué agobio, loco Muy bien Tienes que avanzar Hacia ti y tú Muchísimo zombie, ¿no? What the fuck Sin más Vale Por ahí tenemos Otra hierba Yo me acuerdo de poco, ¿eh? Gente Hay que ir viendo El juego no me lo llegué a pasar nunca Hasta hay que darle Calla What the fuck Pensaba que estaba en el suelo, loco What Todavía Me defiendo ¿Cómo voy? Voy bien Vale Hay otro más por aquí, ¿eh? Mucho zombie, mucho zombie Otro más, ¿seriously? Atrás A mí que es normal En este juego Lo vamos a pasar un poquito mal No sé por qué me da, gente Ya me he fumado Toda la munición de la pipa Vale Vamos a pillar esto Y lo vamos a combinar Ahora mismito con la verde Combinar Ahí Vale Puerta Cerrado Hay un trébol grabado debajo del ojo de la cerradura Nada anormal Vale Esta puede ser la puerta No No puede ser la puerta que pienso La que nos ponía que estaba cerrada del otro lado No Vale Pero aquí tenemos algo Vamos a ver qué es Y ahí al otro lado hay otra historia ¿Vas a coger llave pequeña? Sí Vale Esto sería para abrir armarios Y cajones, creo Nada especial en la estantería Allá al otro lado hay algo también ¿Aquí hay una máquina de escribir? No Vale Vale Pues por aquí nada Ok Poquito a poco Y aquí hay otra puerta, ¿no? ¿O no? Sí Está cerrado Hay un rombo grabado bajo el ojo de la cerradura Vale Todavía aquí no podemos hacer nada A ver dónde conduce Vale Aquí ya He revisado todo Vale Pues por aquí ya nos olvidamos Vámonos 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 Vale 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 Pues nos piramos Creo que tengo que ir por la otra puerta Y en la otra puerta había un baúl Para guardar cositas Vamos a dejar la hierba Que tenemos sin mezclar Por aquí Vale En el baúl Y a ver Ahí está el baulete Perfecto Y aquí vamos a dejar Esto Por aquí La llave pequeña De momento me la llevo Vale Y La escopetilla La escopetilla no sé si dejarla Porque Un momentito Ahora os lo digo Creo que aquí está el leaker Puede ser Memorándum de la policía 23 del 8 del 98 Esta carta es para informar a todos Sobre el reciente traslado de equipamiento Que ha tenido lugar Durante la reorganización De la comisaría La caja fuerte con cerradura De cuatro dígitos Ha sido trasladada Un momentito Que veo esto Muy Ahí Mejor Ha sido trasladada De la oficina De stars En el segundo piso A la oficina del este En el primer piso 2236 Creo que esta es la contraseña Para la oficina Esa que está bien festada De zombies Gente Que os he dicho Aquí creo que hay una caja fuerte Pues creo que es esta ¿Vale? Así que ahí tenemos la contraseña Perfecto Para cuando volvamos Vale Nada fuera de lo normal Por aquí no hay nothing Aquí hay una oficina Al lado del mostrador De recepción Fugitivos El cajón está cerrado ¿Vas a utilizar llave pequeña? Ahí está Llave pequeña ¿Qué tenemos aquí? Más muni Perfecto Vale Y Nos equipamos con esto Porque Creo que no me equivoco Cuando digo que Aquí está mi compi ¿Vale? Así que vamos a jazz Vamos a jazz Loco Qué guapo está este resident Es brutal Un interruptor para cerrar ventanas No se puede activar Porque el cable está cortado Le falta la cabeza Parece que se la han retorcido Hasta arrancársela Pues Sí Cinemática mítica Desde estas cosillas Me acuerdo ¿Sabes? Pero Un poco más Apunta Dispara Mierda Cambia 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 Nos sigo bien Maldito Líker Loco Cerrado Hay una pica Grabada debajo Del ojo De la cerradura Vale Vamos a darnos la vuelta Vamos a dejar En el baulete La escopeta Me parece un milagro No haberme curado aún La verdad gente Deciros que yo no soy ningún pro Esto Que luego siempre vienen los pros De los Resident Evil A decirme Genumanco No sabe jugar Yo juego normal Loquete Yo no soy ningún pro Aviso para navegantes Dejamos eso por ahí Y nos piramos Vale Hay que revisar la cajita fuerte Esa Locos A ver que hay Creo que será esa Ya os digo No me hague mucho caso Ya hemos dicho Que está cerrada Más hierbas De momento La dejamos ahí Vale De aquí que tenemos De inicio notita Informe de operación 1 Informe de operación 26 de septiembre El departamento de policía De Raccoon Fue inesperadamente Atacado por zombies Muchos han resultado Heridos y todavía Más muertos Durante el ataque Nuestro equipo De comunicaciones Resultó destruido Y ya no tenemos Contacto con el exterior Hemos decidido Llevar a cabo Una operación Con la intención De rescatar A los posibles Supervivientes Así como evitar Que este desastre Se extienda más allá De Raccoon City Los detalles De esta operación Son los siguientes Seguridad del armamento Y la munición El jefe Irons Ha expresado Su preocupación Respecto Al tema del terrorismo Debido a una serie De incidentes Sin resolver El mismo día Del ataque de los zombies Tomamos la decisión De repartir Todas las armas Diseminándolas Por todo el edificio Como medida temporal Para evitar Su posible captura Por desgracia Esta decisión Ha hecho Que nos sea Extremadamente difícil Localizar todas las reservas De munición Recuperar Recuperar toda esta munición Desperdigada Se ha convertido En nuestra principal prioridad Abrir el almacén De armas Como os he dicho antes Va a ser extremadamente difícil Asegurar toda la munición No obstante Todavía queda una provisión Considerable En el almacén De armas Subterráneo Por desgracia La persona a cargo De la tarjeta Que abre el almacén De armas Está desaparecida Y no hemos podido Encontrar la llave Uno de nuestros Interruptores Se estropeó Durante la batalla Y las cerraduras Electrónicas No funcionan En ciertas zonas Es de máxima prioridad Restaurar la energía En la sala de energía Y asegurar Esas taraduras Grabado por David Ford Informe de operación 27 de septiembre Una PM La barricada del oeste Ha sido atravesada Y a esto le siguió Otro intercambio Protegimos temporalmente A los heridos En la sala de confiscaciones Del primer piso 12 personas más Fueron heridas En la batalla David Ford 3 personas más Murieron después De la aparición De una criatura Hasta el momento Desconocida Esta criatura Se identifica Por tener partes Del cuerpo sin piel Y garras como cuchillas Sin embargo Su característica Más distintiva Es una lengua En forma de lanza Capaz de atravesar En un instante Un torso humano El que nos acabamos De encontrar ¿Vale? La cantidad De estas criaturas Así como su procedencia Siguen siendo un misterio Por ahora Hemos llamado A esta criatura El chupador O en inglés Licker ¿Vale? Y actualmente Estamos en proceso De desarrollar Contramedidas Para afrontar Esta nueva amenaza Vale Perfecto Pues vamos Viendo por aquí A ver que hay ¿Algo? Lata de refresco Vacías y basura Nada más Hay que explorar aquí Todo a furto Parece que aquí Hubo un accidente Reciente No me digas Mapa de operación ¿Y aquí hay algo? Es una chimenea Encima de ella Hay un cuadro Al óleo El título es Un sacrificio Para el fuego Del infierno Ahí había que quemar ¿No? Típico lo de Seine Evil Hacer un fuego Y cae algo De arriba Munición Perfecto Y por aquí Poco más Vale Pues nos vamos Y continuamos A ver que más Vale Llegamos ya Más de 30 minutos Gente Así que habrá que ir cortando ¿Vale? En el momento que encuentro Una maquinita de escribir Guardamos party Uff Que riquín Cuidado Cerrado Hay un rombo Grabado Abajo el ojo De la cerradura Sigue viva La del suelo Lo sé Cuidado Sigue viva Vale Ya no Este también Al lobby Este yo creo que puedo esquivarle Enmedia lo puedo Uff No sé yo No sé yo Que duros están Madre mía Más hierbas aquí Vale Combinar con esto A ver que tenemos por aquí Zona de guardado Por la música Efectivamente Vale Ok Está cerrado Se necesita un tipo especial de llave Llave pequeña Puede ser Vale Tenemos por aquí otro Otro baulete Y aquí una nota Parece ¿No? ¿O no? Informe de operación 2 Informe de operación 28 de septiembre Madrugada Dos y media Zombies invadieron la sala de operaciones Y se desencadenó otra batalla Perdimos a cuatro personas más Incluyendo a David Ya solo quedamos cuatro Incluyéndome a mí No hemos podido asegurar La reserva de armas Y la esperanza de que sobrevivamos Sigue disminuyendo No vamos a durar mucho más Hemos acordado un plan Para escapar a través de las alcantarillas Hay un camino que lleva desde el subsuelo De la comisaría Hasta el colector de aguas residuales Desde ahí deberíamos poder entrar A las alcantarillas El único inconveniente Es que no hay garantía De que el colector de aguas residuales Este libre de posibles peligros Sabemos que nuestras posibilidades En las alcantarillas son pocas Pero cualquier cosa es mejor Que quedarnos sentados aquí Esperando a que nos maten Para conseguir más tiempo Hemos cerrado la única puerta Que da al subsuelo La que está en la oficina del este Hemos dejado la llave detrás En la oficina del oeste Ya que no es probable Que ninguna de estas criaturas Tenga inteligencia suficiente Para encontrarla y abrir la puerta Rezo por que este informe de operación Sea de ayuda para quien quiera Que lo encuentre Grabado por Elliot Aitwart Lo será No hay fin Seguro que sí Por aquí hay algo Aquí puedo revelar el carrete Vale Pues gente Yo creo que como primer contacto Con Resident Evil 2 Por aquí por el canal No ha estado nada mal ¿Vale? Primer capítulo De auténtico juegazo Que se viene por aquí Ya os digo Si os ha molado No sabéis de apoyarlo Con vuestro like Vuestro comentario Suscribiros Si lo estáis para amor Vamos a guardar partidilla Utilizando cinta de tinta ¿Vale? Como en los viejos tiempos Y guardamos por aquí A ver si me deja Porque es un emulador Debería dejarme Ahí está Aquí nada gente Lo he dicho Un saludo a todos Si es que no hay en uno de tres Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!